La doctora Alicia Pucheta de Correa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, recibió en su despacho representantes de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay, encabezado por el presidente de la entidad, Seferino Valdés Peralta. El encuentro se enmarcó dentro de una visita protocolar. Durante la reunión, el presidente de la asociación presentó a los demás miembros, integrada por Cintia Filártiga, Nimi Ibarrola, Vidal Benítez y José López. Además, hablaron sobre los objetivos a seguir como gremio. Nosotros vinimos en calidad de representantes de la Asociación de Escalafonados del Paraguay, de Diplomáticos Escalafonados, y nuestro interés fue presentar a la nueva comisión directiva, lógicamente también presentar los trabajos y objetivos que queremos hacer como gremios, como Diplomáticos Escalafonados. El encuentro se realizó en la sala de reuniones de la Corte Suprema de Justicia.